hola hola gente de youtube cómo están tanto tiempo que no subo un vídeo a este canal hace más de dos o tres años más menos y esta vez como para compartirle conocimiento de cómo armar este un ventilador de puede ser de 18 pulgadas o los otros más pequeñitos que creo que hay que de 12 o 14 una cosa así y bueno aprovechando que estaba haciéndole una mantención al ventilador porque de eso se trata este tutorial de cómo armar este ventilador que a mí también me llevó en un embalaje todo desarmado así como lo ven ahora en la cama en mi cama cierto está las dos partes del ventilador las aspas el motor los plásticos cierto y la base y aproveche de hacer una limpieza todo para para comentar acá en un vídeo y ayudar a la gente que quizás por tiempo cierto o por digamos porque está está estos ventiladores no traen instrucciones entonces se hace muy muy complejo muy difícil a veces para personas que no tienen tanto tiempo y tanta paciencia de poder armar uno y yo les voy a mostrar cómo en este vídeo bueno lo primero que nada es armar el la base cierto para poder en trabajar de forma correcta todavía tengo me adornos de una vida en la casa entonces sí pues plantar el el fierro principal negro que tiene tiene este cierto arriba cierto y se colocan los cuatro tornillos sacar la base los cuatro tornillos con un atornillador de cruz basta y lo importante es colocar los pernos digamos en una forma en que queden incrustados en el plástico para que estos no se salgan y así tener una fijeza superior o más duradera luego colocamos estas piezas que son los plásticos ciertos una vez que esté fijo en la parte principal colocamos los plásticos cierto ahí para taparlo esta parte y ésta también para poder apretar él este digamos telescópico cierto que sirve para subir o bajar la altura del ventilador y donde se puede apretar luego colocamos el motor cierto con la parte digamos como está tal como viene en el embalaje no hay que modificar nada ni colocar ningún tornillo van así los cuatro como están como se ven y sin nada atrás por el momento y se colocan en este cierrito cierto se coloca a presión así está listo luego hay que colocar el tornillo en este agujero que aparece acá ahora procedemos a colocar el tornillo en donde les había dicho aquí en el costado se aprieta se aprieta se aprieta importante que quede muy muy apretado cierto sino que es justo lo necesario que necesita para no arruinar la parte interna estos plásticos digamos no hay que apretarlos tan firmes sino que no pasarse digamos a eso me refiero ahora vamos a colocar la parte trasera con los cuatro tornillos que venían en el embalaje con lo que esta parte metálica con tal de que el mango que quede siempre arriba que quede en una posición en esta que queda hacia arriba y se van rellenando los tornillos acá y en los otros puntos que son éste éste y éste y quedan bien fijos ahora con el aspa una vez que fijamos los cuatro tornillos es necesario que lo coloquemos en esta posición y hay que fijarse que tiene un tornillo en esa parte ya y que este fierrito tiene una pequeña solapita entonces el tornillo tiene que ir en esa posición tiene que ir topando con el fierrito voy a voy a colocar ahora ahí ahí cierto y ahí hay que ver que el tornillo quede justo en esa solapa ya eso hace que no haya vibración sino que quede en una posición que permita que las las aspas giren con normalidad y libremente una vez coloquemos el aspa con el tornillo acá en la orilla cierto nos aseguramos de hacer girar las aspas y que éstas no no rocen con la malla con la malla interna que es ésta de acá con el protector de fierro entonces hay que fijarse de que las aspas giren libremente ahora procedemos a cerrar con el logotipo derechito cierto y hacemos que coincida digamos de forma correcta y lo cerramos una vez que esté todo bien calzado cierto lo aseguramos con estas patitas y dejamos bien fijo ahora vamos a seguir con esta parte que es la que va atrás que permite hacer un soporte para el switch de cambio de nivel esta patita va con una pequeña muesca hacia afuera esa muesca hacia afuera que está en la parte inferior va mirando hacia abajo aquí en esta parte bueno cuando lo dejemos bien tendría que quedar de esta forma con la muesca hacia abajo cierto y arriba como con tal de que podamos colocar esto que trae dos rieles en la forma que corresponde en este caso sería así ya ahí quedó tuve que ocupar mis dos manos por eso tuve que cortar pero la idea es que quede de esta forma y para terminar el vídeo está la otra parte que es opcional que son esta es digamos estos fierritos que permite que podamos sacarlo de del pedestal en el que está y colocarlo en el suelo ya ahora les muestro cómo lo armé bien los fierritos vivantes esta forma cierto en un principio lo primero es colocarlo cierto en donde corresponde ahí verdad y también iba con uno con unos soportes acá para el suelo para en el caso de que se ocuparan el suelo ya hay que colocarlos de esta forma en los agujeros que tenga el el fierro por toda la parte inferior de esta y se colocan con un tornillo simple se vuelven a colocar los fierritos y se colocan tornillos bueno ahí se ponen de nuevo los tornillos donde corresponden y este queda de esta forma con estas partes hacia arriba de esta forma no sé si lo pueden ver bien queda completito ahora faltaría colocar estas partes que son estas que vienen si es que las tienen esta es la parte opcional del ventilador en caso de que tengan esta parte que es opcional para el ventilador hay una de estas pastillitas metales que va colocado en esta parte y tienen que ir con una muesca que tiene acá acá abajito hacerla coincidir con esta de esta forma y luego se colocan los bracitos apajito hacerlao aquí 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 Gracias.